en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría pues hoy es nuestra quinta edición del torneo de playa bahía 89 llevamos bastante tiempo cinco años ya haciéndolo y es un torneo donde intentamos promocionar el rugby playa y introducir el deporte este en la ciudad el rugby playa es un formato reducido de lo que es rugby 15 que se juegan dos equipos cinco contra cinco en un campo de 20 metros aproximadamente y las reglas son un poco más liviana se adopta por un juego más dinámico y más abierto y simplemente mucho más exigente que el que en el rugby 15 es más físico por eso el tiempo son más pequeños son tiempos más cortos ahora mismo el torneo se está dividido en hemos recibido torneos recibido equipos de madrid toda la provincia de cádiz málaga y se dividen ahora mismo la categoría senior en dos grupos que juegan una primera fase de liguilla y después jugará unos playoff intentando alcanzar los tres trofeos que hay oro plata y bronce también tenemos categorías femeninas que dado que estamos intentando dar un impulso pues lo estamos mezclando con categorías inferiores más o menos nivel tiene como estamos en fase de desarrollo pues se pueden jugar y promocionamos eso tanto pequeños como femeninos el rugby ahora mismo estamos siempre buscando apoyos y demás para poder formar intentar jugar formar un equipo en el que podamos participar en la competición a nivel andalucía a nivel comunidad y claro ahora mismo él estamos eso en fase de siempre captación y tratando aquí en la lo que es la el campo de apartado tenemos varios varios equipos y siempre intentamos nutrirnos de jugadores y siempre en buen ambiente compañeros qué bueno está qué bueno está David busca, David busca. El señor pelado. ¡Penete, ponete! ¡Penete, dentro! Juega. 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 Juelgos. Vuelve Pablo, vuelve. Vuelo. Juega. Juega. ¡Gracias!